Música 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 Como Dios Con ellos en nuestros ángeles Hay un hermoso texto Muy alegórico y creo que A todos nosotros Moisés Viene ese primer encuentro Dios llama al hombre El hombre Se acerca Pero tiene que Responder el hombre A despojarse de sí mismo El mismo Ya ve así en el de la tierra Creo en Jesucristo en su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Y alivio Vaneció bajo el poder de Moncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Decidió a los infiernos Al tercer día Resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Desde allí anda vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos Del perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios, de verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros fuimos con ella nuestro orgullo e invitas a nuestra generosidad, dando de comer los necesitados. Por eso, con innumerables ángeles, proclamando tu grandeza, te alabamos con ellos, uniéndonos a una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, que estuvo en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias, de bendigo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza en la bella eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haceré esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos el cuento, lo llamamos tu resurrección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!